Una mala noticia para aquellos que tienen que viajar el fin de semana en avión sobre todo. ¿En avión? ¿Qué pasó? Sí, Aerolíneas Argentinas y Austral anunciaron un paro de 48 horas. Va a comenzar el sábado 5 de octubre, o sea, este sábado a las 0 horas, hasta el lunes 7 a las 0 horas. Recordamos que ayer hubo una asamblea, varias asambleas en realidad, de Aerolíneas Argentinas. 70 cancelaciones dejaron varados a 7.800 pasajeros. La verdad que el aeropuerto, sobre todo de Buenos Aires, allí era un caos. La gente también comentaba y denunciaba el malo trato por parte de los pilotos, que por ahí, digo, uno puede protestar, pero no se lo agarren con los pasajeros, que en definitiva no tienen nada que ver. Sí, sí, claro, tiene nada que ver. El paro este de 48 horas es básicamente por la apertura de paritarias 2018-2019, que nunca se abrió. Si bien ellos cobraron un 23% aproximadamente de aumento, nunca se estipuló lo que eran las paritarias. Y también reclamar lo que tiene que ver con las paritarias en que vienen. Igualmente, hoy es paritarias, ayer eran contra la low cost, digo, siempre hay un motivo para parar y dejar varados a mucha gente. ¿Tendrán razón o no tendrán razón? Qué sé yo, yo supongo que tendrán sus argumentos, pero la gente queda varada igual. Tal vez lo que voy a plantear genera un poquito de ruido, no sé si ruido, o habrá alguna discusión, o algún insulto, lo que sea. A mí me parece que hay sectores en la Argentina, incluidos en este 35, casi 36% que se ha conocido de pobreza, que tienen sobradas razones para protestar, sobradísimas razones para protestar, y está bien que así lo hagan. Está muy bien que así lo hagan. Ahora, trabajadores que ganan 200, 250 mil, 300 mil, no me parece oportuno que lo hagan al menos en esta circunstancia, en esta coyuntura. Una coyuntura muy difícil, una coyuntura de transición, complicada. Tal vez en otro momento podrán sentarse a discutir en una paritaria cómo se incrementan esos ingresos. Pero frente a la postal que nos muestra esta Argentina, con casi el 36% de personas en la pobreza, tener que ver también la foto de tipos que no viven en la pobreza, que tienen sueldos muy por encima, casi como los jueces, casi como legisladores, casi como gobernadores, casi como intendentes, que también planteen un paro en esta coyuntura, reitero, adhiero, lo de Alexandra, yo no sé si tienen razón, y es probable que la tengan a la razón. Pero me parece mínimamente inoportuno. Empatía además con la gente que realmente la está pasando mal, ¿no? Mínimamente inoportuno. Yo diría que es lo mismo que si nosotros hoy acá, todos los que trabajamos acá, no ganamos mal. Tal vez a mí me gustaría y a todos nos gustaría ganar mucho más, inclusive como ganan los pilotos de avión y los técnicos que se lo merecen, porque han estudiado mucho más que nosotros, qué sé yo. Pero sería injusto que nosotros protestáramos hoy en esta coyuntura. Me parece que hay cosas que necesitan un orden, una ubicación. Hay una responsabilidad social de los sindicalistas. Hay una responsabilidad social que deben asumir que parece que no la asumen. Hoy todos tenemos que mirar hacia un solo lugar, hacia ese 36% de argentinos que no llegan para morfar. Los muchachos de Aerolíneas, los muchachos de otros gremios, muchos empleos estatales por ahí, no todos, categorías de empleos estatales tienen buenos sueldos, ni hablemos de los políticos. Me parece que los gremios que hoy medianamente están por encima de ese 35%, debieran colaborar al menos con el clima para que esos 36 puedan reencauzar su vida. No es fácil estar metidos en esa jaula de desocupados, de marginados, de pobres. Entonces, no es fácil estar allí. Y me parece injusto con ellos, fundamentalmente con ellos, plantear estos paros de ricos, digamos. O por lo menos de privilegiados. Ese es mi punto de vista, que seguramente puede ser cuestionado, y será cuestionable, y carecerá de cualquier cosa. Pero es la sensación que me causa, o que me causaría, si yo estuviera dentro de esos 36% de pobres de la Argentina. Míramo y decís, che, mirá, ¿de qué se quejan esto? ¿Por qué no vienen un ratito a mi casa a ver mi heladera? Creo que hay una desproporción, una ejecución desmedida de la fuerza, del poder de fuerza que por ahí tienen algunos sindicatos. Yo reitero esto, que no lo decía yo, lo decía Perón. Hablaba de la responsabilidad social de los sindicalistas. Perón, en esos viejos cassettes que le enviaba a Rucci, que le enviaba también el mismo cassette, pero cambiado un poquitito, a los dirigentes de la JP, que le enviaba también a otros dirigentes un poquito más a la izquierda. Bueno, en esos cassettes, con toda la estrategia que contenían, hablaba del rol social de los sindicalistas. Y el rol social de los sindicalistas pasa por estas cosas, de conocer la oportunidad, de saber de la oportunidad, y de entender que a veces la oportunidad es solidaria. Y eso es lo que se necesita. Ya todos sabemos del fracaso del gobierno nacional, que Macri dice, sí se puede, pero no pudo. Ya todo eso lo sabemos. Pero estamos ya metidos en esta coyuntura que hay que solucionar. ¿Quién la va a solucionar? La solucionará Alberto, la solucionará La Baña, la solucionará Macri, no sé. Pero hay que generar un clima de solución. Porque si no vamos a seguir engordando esa jaula de pobres de la Argentina. La vamos a seguir engordando. Obviamente que esta medición del 35 y pico es antes de las PASO. Por lo tanto, se estima que después del coletazo del dólar, la cantidad de pobres que quedaron fuera del sistema, de personas que quedaron fuera del sistema, sea aún más, seguramente, la próxima medición de 37, 38%. Entonces, si no hay un clima de solidaridad de los trabajadores que más tienen con aquellos que menos tienen, me parece que las cosas no funcionan. Este ejemplo de los trabajadores de aeronáutica, que son trabajadores privilegiados, no es un buen ejemplo. Y me parece destemplado también, fuera de tiempo, extemporáneo, y poco solidario. Poco solidario. ¿Por qué? Porque genera un clima de malestar de la gente en contra de ellos, que son trabajadores, en contra de todos. Se genera una mezcolanza. Y lo que se necesita es que las cosas se clarifiquen. Que el país funcione medianamente tranquilo para que se encuentren las soluciones, para que no se dispersen las soluciones, sobre todo para los que más las necesitan. Los muchachos de aeronáutica, de las aerolíneas, pueden esperar un poquito. Pueden esperar un poquito. O en todo caso, hagan el reclamo pidiéndole que le solucionen rápido a los otros, no a ellos. Claro. Pero, bueno, en mi punto de vista, obviamente, absolutamente cuestionable, pero cada vez que ocurran estas cosas, como vemos aquí en Córdoba también, gremios que ganan muy bien, que ganan muy bien, que están muy lejos de la media y está bien que sea así, pero protestando siempre por más para ellos cuando tenés enfrente tipos que no llegan ni al 10% de lo que vos ganás. Entonces, luchemos para que las cosas sean un poco más justas. En todo caso, hace el paro para beneficiar a los otros y no para seguir beneficiándote vos, que estás bastante lejos económicamente de esa jaula que yo denomino de pobres encerrados históricamente en la Argentina que nunca bajaron del 25% desde la democracia para acá. Es decir, siempre encerrados y teniendo como carceleros a la misma dirigencia política. La misma que está ahora, la que está ahora, la que estuvo antes y la que va a estar. Bueno, eso me quería plantearles y seguramente podrán opinar en las redes sociales desde cualquier lado. Pero me parece que las cosas hay que ponerlas algún día, hay que ponerlas encima y extenderlas y ampliarlas para que las discutamos y que cada uno ocupe el rol que le corresponde con un poquito de responsabilidad y de sensibilidad. Quejarse en esta época cuando vos todavía te alcanza me parece que es un desatino cuando estamos viendo una fotografía tremenda, tremenda y desgarradora del país. Bueno, Baquita, buen día, disculpame que me entretuve con esto. Atentamente, atentamente, buen día para todos. Es como siempre un gusto, un beso grande a toda la gente amada del show. Lo que estás diciendo, escuchaba atentamente, tiene también, como te gusta decir a vos, este reclamo de los muchachos pilotos y todo lo que tiene que ver con la aeronavegación en la Argentina, un altísimo contenido político. Sí, puede ser, dejen de joder. A vos que te gusta decir la política, siempre metiendo la cola, siempre metiendo la cola. Bueno, en este caso, tipos que ganan 300 lucas, también tienen un condimento político a la hora de hacer un reclamo, de hacer una protesta o de hacer una asamblea. Ayer se clavaron una asamblea de 10 horas. Sí, bueno. Una asamblea de 10 horas y un paro es exactamente lo mismo. Seguro. 10 mil personas barradas, como decía Alex, en Buenos Aires. Todo lo que se pierde, disculpame, Baquita, todo lo que se pierde, lo pierde el Estado. Sí, correcto. Y es plata que también podría destinarse a otras cosas, es decir, porque todos los gastos y todas las pérdidas y todas las recargas y las quejas que va a generar esto y los reclamos judiciales que hay detrás de cada paro, porque detrás de cada paro no termina barriendo la calle. comienzan juicios, acciones judiciales por incumplimiento, todo eso lo paga el Estado y es plata que podría destinarse para otra cosa. Por lo que costó reposicionar a una línea de banderas como aerolíneas en la cuestión comercial, ¿no? En los últimos años, bueno, todo se pierde por esto que sucede en estas horas. Bueno, no,